¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá Ahora venimos a cantarle a ustedes Ahora venimos a cantarle a ustedes Soy Marino Pérez Y yo Rudy Reyes Soy Marino Pérez Y yo Rudy Reyes Dulce Mercedita Compañera mía Dulce Mercedita Compañera mía Siempre te recuerdo De noche y de día Siempre te recuerdo De noche y de día ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá No me deje nada Mi corazoncito No me deje nada Mi corazoncito Porque lo que quiero Es tu cuerpecito Porque lo que quiero Es tu cuerpecito Soy millonario Soy inteligente Soy millonario Soy inteligente Y con mi cariño Y con mi cariño Me ganó la gente Y con mi cariño Me ganó la gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá Cuando tú me dejes Juro que me muero Cuando tú me dejes Juro que me muero Dime yo querida Juro que te quiero Dime yo querida Juro que te quiero Dime yo querida Yo te soy sincero Dime yo querida Yo te soy sincero Mecho Yo te soy sincero Mecho de mi vida mami Te quiero tanto que no puedo olvidarte No te olvido Ven pronto que me muero por ti mi amor Te quiero mucho mi chico mami Te quiero demasiado Toda la noche me sueño contigo Como te dejo mi amor Como te olvido Si tu eres mi único delirio en la vida cariño Dime tu mi amor Gracias por ver el video